Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy y vamos a comenzar contándoles que comenzó el taller de identificación y formulación de proyectos de desarrollo tecnológico y social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esto se realizó con encuentros en la Facultad de Trabajo Social en Paraná y Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay. Es una actividad de toda la jornada, tiene dos partes bien diferenciadas. Es una primera más teórica, conceptual, donde hacemos un raconto histórico de los antecedentes y el proceso por el cual se llega a la incorporación de los proyectos de desarrollo tecnológico y social dentro de lo que es el Sistema de Ciencia y Técnica Nacional. Y luego de esa primera parte tenemos una actividad de tipo taller, donde los asistentes ponen en práctica todos los conceptos vistos en la mañana. La Universidad viene transitando un proceso de cambio en cuanto a sus prácticas pedagógicas y académicas. Y en ese marco, desde hace unos años, hemos transitado el férreo camino y el deseo de vincular estrechamente a la investigación y a la extensión. Y obviamente, junto a esto, a la docencia. La Universidad Nacional de Entre Ríos viene haciendo un esfuerzo para justamente mejorar esta relación con el territorio. Y este tipo de actividades, como las que estamos desarrollando hoy, tiene como objetivo central esto, ¿no? De que realmente la investigación, la academia, llegue a donde tiene que llegar, que es, en definitiva, a los ciudadanos. En la Casa de la UNER, en Paraná, el decano de la Facultad de Ingeniería y autoridades de la Universidad se reunieron con la Cámara Argentina de Internet con la intención de mejorar el tráfico y el acceso a los contenidos en aquella costa a través de una red no comercial. El año pasado se formalizó un convenio entre la Cámara y la Universidad impulsando la conformación de un punto de intercambio de tráfico, promoviendo la colaboración entre el sector privado, el sector público y el sector académico, como una manera de acercar la conectividad a Internet a toda la población, mejorar esa conectividad, mejorar la calidad de servicio, reducir costos y también sentar las bases para proyectos colaborativos de desarrollo tecnológico que contribuyan tanto al desarrollo económico, cultural, social y educativo de la sociedad. Hoy tenemos la primera reunión con actores ya del sector privado interesados en empezar a formalizar lo que el marco prevé en buscar la articulación entre esta organización y favorecer desde el sector público, en nuestro caso desde la Universidad, estos procesos de articulación de recursos en el caso de conectividad y que todo esto impacte en el desarrollo social y particularmente regional es uno de los intereses de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En la ciudad de Concepción del Uruguay, coorganizado por la Universidad Nacional de Entre Ríos, se llevó a cabo el seminario sobre la propiedad intelectual en la actividad académica y científica. Las jornadas de capacitación se realizaron a lo largo de tres días en el Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza. La Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un área de capacitación y desde hace ya dos años estamos trabajando con las universidades públicas y privadas mediante un convenio con el CIN y con el CRUP y está dirigido a académicos y científicos, también a alumnos en estado avanzado de la carrera, para gestionar mejor el derecho de autor de las creaciones que se hacen en el ámbito de las universidades. La Universidad Nacional de Entre Ríos se encuentra coorganizando esta actividad, lo cual es de destacar que para la misma estemos participando no solo la UNER, sino también la UCU, la UADER, la UTN aquí, Regional Concepción del Uruguay, porque de alguna manera demuestra la importancia que este tema tiene para todas las universidades, haciéndose eco y reflejando justamente el interés por proteger la propiedad intelectual. Si bien es verdad que es muy importante la información pública y la puesta a disposición de la información que se produce en los ámbitos académicos y científicos, no es un tema menor que esa información tenga la debida protección intelectual. La ley de la carrera profesional de enfermería ya cuenta con media sanción en diputados, por lo que profesionales de la salud de la provincia se reunieron en la Facultad de Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay para debatir junto a alumnos y profesionales de esta disciplina. Uno de los principales temas que hoy se abrirá el debate es la carga horaria de la jornada laboral. Actualmente estamos con una carga horaria de 8 horas, 40 semanales y 160 mensuales, se hizo un documento para proponer 6 horas de trabajo fundamentado en otros marcos legales de otras provincias y además con investigaciones internacionales que hablan de la calidad del cuidado enfermero, que es lo que apunta a esta facultad de formar profesionales que se destaquen por un cuidado humanizado y la calidad del cuidado. Consideramos que la calidad del cuidado no es la misma en una jornada de 8 horas versus una jornada de 6. Así que hemos elaborado un documento con los docentes de la carrera que hoy se expondrá y se abrirá el debate entre todos los presentes. Y llegamos así al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pronto volveremos a vernos cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos les traigamos más propuestas. Gracias. 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 Gracias.